Después de unos días de descanso, de seguir muerto, de estar un poco enfermo, y de escribir un buen guionazo, empecemos con esto. El guisante 7466 pregunta. Pues, mi Godzilla favorito sería Godzilla Mainu Swan. Bastián pregunta lo siguiente. Mis pasatiempos favoritos son el jugar Jurassic World of Life y dibujar. Scott, tú, tú, eres un tonto digitalizado. Lo lo siento, no quise decir eso, era parte de un reto, no quise decir eso en serio, yo. Descuide patrón, eso lo que me hizo recordar las cosas que me decían los que me hicieron daño, las críticas que me hacían a cada rato, yo, yo. Tranquilo, aquí estás a salvo, y todos te valoramos aquí. Pues no te preocupes por eso, que mi amor ya está en la creación de tremendo capitulazo, no se lo viene. Eso se debe a que lo consumía él y a otras muchas variantes de Godzilla del multiverso, desde Showa hasta última. Pues tantas, que incluso destruir el planeta Namekusein XD. Un saludo forma de vida mortal. Alambros pregunta. Si ese viejo se atendiese a de carne, le ganaría sin problemas. Claro, podemos ser amigos. El Furro Romar pregunta. Claro, cuando salga te mando un saludo. Mira cucaracha insignificante, si vuelves a faltarme el respeto, tú y tu universo serán no más que una pila de sangre con materia oscura, pero contestando tu pregunta, sí, conozco variantes mías de terror como la pipipasta de la NES, las variantes de horror analógica, y la serie de cajus homies. Pues no lo sé mijo, solo Dios sabe hasta cuándo. Veamos si tengo una respuesta para eso, así claro, no, aunque, hay seres más fuertes por ahí afuera. No somos sus esclavos. Y por último pero no menos importante, un pana pregunto lo siguiente y pues, soy de México, y eso sería todo, espero y que les haya gustado este especial un poco atrasado, no metí al resto de personajes, porque decidí quedarme con estos cuatro y ya, dale like y subscríbete para más contenido como este, yo fui Crested y nos vemos en la próxima, bye.